bienvenido a tu canal vídeo magenta el día de hoy les voy a contar una historia que hice de una adaptación de una leyenda llamada el reloj de la muerte sobre el hospicio cabañas pero yo lo adapté para un pueblo escúchenla en el año de 1913 en el pueblo de san cuilmas se inauguró un reloj muy bonito el cual fue colocado en una torre en la plaza principal del pueblo motivo por el cual se hizo una gran fiesta este reloj había sido traído de un país de europa y cada hora tocaba una melodía diferente un año después de su inauguración el reloj se detuvo a la una sin motivo alguno al día siguiente volvió a funcionar como si nada al mes siguiente sucedió lo mismo el reloj se detuvo sólo que ahora en lugar de la una fue al marcar las dos y así estuvo sucediendo mes con mes cada vez que se detenía era una hora más es decir a las dos después fue a las tres a las cuatro lo extraño es que cada que se detenía el reloj fallecía un habitante del pueblo y continuaba trabajando después del entierro ya habían fallecido 11 personas sólo faltaba una para las 12 pero los habitantes del pueblo destruyeron el reloj faltando un minuto para las 12 cuando los habitantes del pueblo destruyeron el reloj encontraron en su interior un amuleto y al instante de quemarlo murió la bruja en su casa que curiosamente se incendió por causa de una veladora quien fue el habitante número 12 en morir lo extraño es que las 12 muertes fueron por accidentes 12 horas tenía el reloj y dos personas murieron les gustó la historia medio extraña verdad si quieren conocer la leyenda de donde lo saqué se llama el reloj de la muerte espero que este vídeo haya sido de su agrado hagan la tarea portense bien y sean felices hasta la próxima la tarea portense bien y sean felices porque no se han acertado no se han acertado sin ningún